¿Te subirías al nuevo robotaxi de Tesla? Elon Musk lleva años prometiéndolo, pero otras empresas ya tienen vehículos autónomos en circulación. En Estados Unidos, Waymo está a la cabeza con 100 mil viajes por semana. Amazon también se prepara para lanzar pronto su propia flota. Y en China, Baidu ya puso en marcha robotaxis comerciales. Pero fuera de Estados Unidos y China, los robotaxis son escasos. Tomemos como ejemplo la India. Es un centro tecnológico mundial y uno de los mayores mercados de automóviles del mundo. Pero en el país hay muchos escollos para introducir taxis autónomos. ¿Por qué? Las carreteras son caóticas, con pocas señales de tráfico y semáforos. Básicamente, la infraestructura no es homogénea y eso es una auténtica pesadilla para la inteligencia artificial. Además, las vías están saturadas. La cantidad de vehículos y peatones abrumarían al sistema. Y la India no es un caso aislado. En muchas otras regiones, como América Latina, la problemática es similar. Y en Europa, las estrictas normativas impiden que los robotaxis circulen por las carreteras. Incluso en Estados Unidos, donde estos vehículos están ganando terreno, mucha gente aún desconfía. Según. Los momentos destacados de los Juegos Olímpicos de este año llegarán a tu feed de redes sociales en tiempo real gracias a la inteligencia artificial. Pero ese no es el único trabajo que esta tecnología asumirá en París. También tendrá papeles como árbitro, guardia de seguridad y hasta planificador. En resumen, los Juegos Olímpicos están apostando fuerte por la inteligencia artificial. Para que no nos perdamos ningún gran evento, la IA compilará automáticamente los momentos destacados en varios idiomas. Los sistemas de cámaras múltiples proporcionarán imágenes en 3D. De hecho, ya la inteligencia artificial nos ayuda a entender mejor los deportes. Con varias herramientas, esta tecnología puede representar maniobras atléticas complejas en gráficos y números, lo que facilita su seguimiento. Probablemente veremos a los atletas alcanzar nuevos hitos. También con la ayuda de la inteligencia artificial. Los entrenadores utilizan esta tecnología para analizar el rendimiento de los atletas y crear planes de entrenamiento personalizados. Tomemos la natación, por ejemplo. La IA analiza las brazadas y los giros para ajustar el entrenamiento. En deportes como el fútbol, la inteligencia artificial es crucial para determinar las mejores estrategias de juego. Pero además del entrenamiento y la estrategia, la tecnología también ayuda a los atletas y espectadores de otras maneras. El Comité Olímpico quiere proteger a los atletas del abuso cibernético. El plan es usar la inteligencia artificial para revisar las redes sociales e identificar abusos. Incluso fuera del entorno digital, la inteligencia artificial juega un papel crucial en la seguridad. El año pasado, el jefe de los Juegos Olímpicos de París dijo que la capital francesa sería el lugar más seguro del mundo. La mayor presencia policial ayudará con eso, pero los oficiales también estarán apoyados por cámaras equipadas con inteligencia artificial. Con estos sistemas, se vigilarán los espacios públicos y se señalarán riesgos de seguridad, como maletas abandonadas o grandes multitudes. Francia incluso aprobó una controvertida ley que amplía los poderes de vigilancia para los Juegos Olímpicos. Los críticos temen que estas medidas puedan seguir en vigor incluso después de las Olimpiadas. Argumentan que esto sería muy grave para la protección de la privacidad, especialmente para quienes no tienen hoy un hogar y viven en los lugares públicos. Los gemelos digitales locales ayudarán a los visitantes a llegar a los eventos de manera más fluida. El gemelo digital refleja el lugar del mundo real en todos sus aspectos. Al realizar simulaciones, los organizadores pueden predecir la distribución de las masas, problemas de accesibilidad, planes de evacuación y otras necesidades. ¿Y ustedes? ¿Están emocionados por la llegada de los Juegos Olímpicos? Esperamos sus comentarios.